Cariño que Dios Si me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirándole sus ojitos habrá querer Para ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole sus ojitos yo miro a Dios Ay que dichoso soy Cuando le escucho hablar Con cuanto amor le doy Este cantar Ay que dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Esta canción va dedicada Para todas las madrecitas Que son muy bonitas Ay que dichoso soy Cuando le escucho hablar Con cuanto amor le doy Este cantar Ay que dichoso soy Con ella soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Con ella soy Gracias.